Mónimbó 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 De nuevamente se repite esta historia y Mónimbó no se va a quedar atrás Mónimbó siempre ha sido el corazón de Masaya, el corazón de Nicaragua y el corazón de todo nuestro departamento Mónimbó Mónimbó Llama pura del pueblo Oigo tu corazón Ataba al guerrillero donde el indio cayó por eso el granadillo para ser la maripa que tocan los hombres de liberación Mónimbó 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 Mónimbó